¡Atención! ¡Atención! ¡Ciolito y Susana! ¡Atención! 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 Llegó la banda y causó una sensación Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Este es el ritmo que allá en Cuba nació, lo trajo Yolo y aquí lo canto yo Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Estaba Oscar y también estaba Abril Bailaba yo, no luchó y nos abañó Llegó la banda trayendo salsa para que baile mi rica salsa Y ahora todos a hacer lo que la banda les dice y empieza diciendo Mover la cabeza Mover la cabeza Mover la cintura 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 Ven, síguelo, bailando de lado, ven, síguelo, bailando de lado, ven, síguelo, que buena es la fiesta, ven, síguela, que buena es la fiesta, ven, síguela. Contar hasta ocho, ven, síguelo, contar hasta ocho, ven, síguelo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡ay! Ven, síguela, que buena es la fiesta, ven, síguela, que buena es la fiesta, ven, síguela. Ya se va la banda Mentira Ya se va la banda Mentira Ya se va la banda Mentira